Video resumen de los tractocamiones Freiliner en esta sexta etapa de la Supercopa Telcel Autódromo Moisés Solana Video traído a ustedes por AUM Asesores, la mejor póliza para pilotos tanto de motociclismo como también de automovilismo En donde no necesitas mentir si tuviste algún accidente, te cubren cualquier tipo de accidente Así como también Calcas Racing, las mejores calcas para tu motocicleta o auto de carrera Nos vamos con la competencia con el poleman de la categoría, Omero Richards Tractocamión número 20, cronometró el mejor tiempo con 1 minuto 6 segundos, .362 milésimas Seguido de Abraham Calderón, el actual líder del campeonato, Antonio Pérez, Freddy Tame Jr., Michelle Jordán Jr., María José Rodríguez, Santiago Tobar, César Tiberio Jiménez, Paul Jordain, Rubén Pardo, David Tame y Gisela Ponce Serían los 12 pilotos clasificados en esta categoría pactada a 18 vueltas Esta competencia al circuito de poco más de un kilómetro con 800 metros de longitud Ubicado en el municipio de Paso Yucan, Hidalgo, muy cerca, escasos 15-20 minutos del centro de la bella irosa Pachuca, Hidalgo La capital del estado hidalguense Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Pasión por la Velocidad Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Compartan este video para poder seguir haciendo cada vez más videos de Deporte Motor Tenemos ahí, ya estamos preparando la sección de lo que son algunas pruebas y también algunos artículos de Deporte Motor bastante interesantes Teníamos esta carrera que ahora seguía al comando Homero Richards con Abraham Calderón Freddy Tame serían los tres primeros lugares de esta competencia Ahí también batallando con el tracto número 21 de Toño Pérez Toño Pérez con el tracto número 21 que quería seguir en la pelea por el campeonato Y por supuesto subiéndose al podio Teníamos un retiro por parte de Rubén Pardo en la vuelta número 5 Ahí el tractocamión número 43 de Gisela Ponce La piloto hidrocálida Que ya para este del 12 al 14 de agosto será la séptima etapa de los tractocamiones En donde bueno Gisela pues es prácticamente local Ella vive en Aguascalientes Escaso a una hora de Aguascalientes Se encuentra en la ciudad de Zacatecas Por supuesto por allá nos vemos del 12 al 14 de agosto La actividad de esta séptima etapa de la Supercopa Telcel temporada 2016 Teníamos un duelo bien interesante En donde ya en los cronos era Bram Calderón el segundo lugar de la competencia Marcando el tiempo más rápido en carrera Con un minuto 6 segundos Punto 275 Cuando ya el sol bueno se ocultaba Se veía venir la lluvia También teníamos ahí un abandono momentáneo Por parte del piloto regiomontano César Tibreo Jiménez del equipo Difrenosa Nature's Factory Móvil 1 Que podía regresar a la carrera Y teníamos aquí el duelo A Bram Calderón ya tenía casi el primer lugar Le quedaba la cuerda en esta penúltima curva del trazado hidalguense Ahora ya toma la punta Segundo lugar para en ese momento era Freddy Tame El segundo lugar Tercero Homero Richards Vaya duelo por de más interesante que teníamos Por el primer lugar Al final a Bram Calderón Se sube a lo más alto del podio Freddy Tame segundo Y tercero para Homero Richards Tenemos los comentarios de uno de los pilotos protagonistas Cuando ahí vemos el daño en el tracto de Homero Richards Fue una carrera muy interesante Donde el autocamión Rivera Me dio muy buen camión Trabajamos bien Y bueno A buscar la victoria en Zacatecas La victoria a los ciudarros Volviendo a la victoria jazán Bariel Richards La victoria es comics De una carrera muy assigned De una Dominicanidad Y luego Toda갔 la вся Toda la wrist Alino Toda la virtud Es por la victoria Y luego Toda la victoria Y luego Cuz180 El Nosso Gracias.